Bueno, pues ahora vamos a jugar a 1-2 con la variante de pies quietos, ¿vale? 1-2 de toda la vida, primero pasa diciendo 1, el segundo dice X, el tercero dice 2, remata a alguien pero se puede coger el balón después del remate y hacer pies quietos entonces, si yo por ejemplo quemo a Carlos y él la coge al vuelo, él dice pies quietos pero si yo quemo a Carlos y no la coge al vuelo y el balón rebota, la puede coger cualquiera del círculo para hacer pies quietos es decir, que al que lo han quemado, esté atento de coger el balón rápido porque si lo coge otro, va a ser el que más cerca este, lo van a quemar dos veces seguidas y ya está, si quemas a alguien, punto positivo, si te queman, punto negativo si coges el balón, al vuelo, punto positivo y si vas a quemar alguien y te lo coges al vuelo, punto negativo vamos a hacer grupos de 7-8 personas, cada uno va a coger un cono y cuando yo diga, introduciremos una variante, que será que se le puede dar el 2 al cono si acertamos a darle, son dos puntos extra para nosotros si fallamos, si vamos a darle y fallamos, serán dos puntos negativos, ¿vale? entonces, hacemos grupos de 7-8 personas, cogemos cada uno un cono y hasta que yo no diga el cono, no la dais plazo y cogemos un balón cada uno ¡ya la es una pala de proscienio! aquí no me voy a probar aquí no te voy a probar pero no me voy a probar aquí no pongo aquí no pongo aquí no puedo asociar hay que dar aquí no puedo asociar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡No van a ee! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!